La etnocoreógrafa mexicana Jennifer Cabrera recibirá este domingo 21 de febrero a las 13 horas el bastón de mando como embajadora de la paz de las 68 lenguas maternas y pueblos afromexicanos. A la artista, originaria de Poza Rica y radicada en Venecia consolidándose como la máxima exponente de la música afrodescendiente en Europa y reconocida por la UNESCO como la única etnocoreógrafa autorizada por ellos. El bastón de mando es un emblema entregado a las autoridades indígenas y afromexicanas como símbolo de autoridad y respaldo de su comunidad. Mexutopic, Consejo Indígena Nacional y Erbe Inmolorogun otorgan este símbolo a personas reconocidas por su trayectoria a favor de nuestra identidad. El evento se organiza por el Consejo Nacional Indígena y podrás verlo a través del Facebook del Consejo y en Mexutopic. Jennifer ha logrado rescatar el valor artístico a nivel internacional de nuestras tradiciones musicales y hoy en día es reconocida como la máxima exponente de la música afrodescendiente en Europa. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.